No, ya se cansaron, compa ¿Y dónde están los solteros y las solteras? Ja, ja, ja Que yo me compré un porrón Te rompo, me lleno el cinto Que yo me compré un porrón Ponte rompo, me lleno el cinto También me compré un porrón Ponte rompo, me lleno el favorito Pues el rompo, me lleno el pompo De tan grande, que bonito Porrón, pompín, porrón, pompa Porrón, pompa, porrón, pompa Porrón, pompín, porrón, pompa Porrón, pompa, porrón, pompa Porrón, pompa, porrón, pompa Porrón, pompa, porrón, pompa Porrón, pompín, porrón, pompa Porrón, pompa, porrón, pompa Arriba, 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 arriba Pulpo Arriba, arriba Arriba, arriba Pulpo Y arriba me la cruz Hey, hey Hey, hey Para todas las ochetas que van en el barrio Tengo cosas de gozar que chutarán para bailar Si te gusta como reo vamos todos a bailar Si te gusta como reo vamos todos a bailar Si te gusta como reo vamos todos a gozar Para gozar, 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 gozar Pulpo Hey, hey Hey, hey Amigas, amigos, señoras y señores En la vida como en la música hay niveles Por eso el pulpo es incomparable Único E inigualable Se despiden grande Es un juego de serie Chivas, gracias Gracias de cuatro Y es así como se despiden pulpo Arriba, arriba Arriba, arriba Pulpo Hey, hey Hey, hey Ay porrón, pom, bing, porrón, pom, pao Porrón, pom, pao Porrón, pom, bing, porrón, pom, pao Porrón, pom, pao Y un saludo para los solteros y las solteras Nos vemos a la vuelta, mi gente de Cuatro Su amigo El Pulpo, gracias Nos vemos a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta ¡Soy! ¡Gracias! ¡Buenos días, gracias! ¡Gracias!